Nadie puede imaginar lo que hay detrás de un gran hombre Optimista ganador, bien parado para la ocasión Un pa' de tequilazos para preparar la vista No vayan a ser cosas que se pongan exigentes en la elección Se acerca sonriendo con picardía argentina Y le dice al oído a nadie en el mundo más rica que vos ¿Quién va a creer en semejante mentira? Avanza la noche y retrocede su chance de pecado Va por la chapulca, toca por la cauta Tiene miles de pretensiones, algo de suerte para el amor Va por la chapulca, toca por la cop de box Tiene miles de pretensiones, algo de suerte para el amor Llega a todas el testarudo confiado Hay muchas presas que desconfían de su convicción Y a cada intento se va desdibujando A donde habrá un bicho que camine para el lanzador Avanza la chapulca, toca por la cop de box Tiene miles de pretensiones, algo de suerte para el amor Va por la chapulca, toca por la cop de box Tiene miles de pretensiones, algo de suerte para el amor Y sonreía el sol de la mañana y se paró en un puesto para comer Se abren todas tres mesas enchiladas Se caen todos esos y empezó a correr Si le sumas a esta dieta el mezcal y los pirulos del bostero Pronto se convirtió en ratón Llega a morir en algún agujero Saliendo de Nexagua al collón Tomé por Chapultepec En Danquino estuve con la cuac de mom En la mera esquina Y la chava me encontré O el chavo Ni modo que adivine Ya está desesperado Viene revoleando lazos Y bolladora Le dio un pajarraco de buena tapia y barrigo Que se llevó Se pregunta la gente Quien lo carga un bagallo en el tronco del corazón Va por la Chapultepec Todo por la Cuauhtemoc Tiene miles de pretensiones, a esta hora siempre es mejor Va por la Chapultepec Todo por la Cuauhtemoc Tiene miles de pretensiones, a esta hora siempre es mejor Va por la Chapultepec Todo por la Cuauhtemoc Tiene miles de pretensiones, a esta hora siempre es mejor Va por la Chapultepec Todo por la Cuauhtemoc Tiene miles de pretensiones, a esta hora siempre es mejor A esta hora siempre es mejor A esta hora Si es un ser humano Mejor Tiene miles de pretensiones 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Y tú el vampiro! ¡El patrón! ¡Alta jerarquía! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El está celos! ¡El patrón! ¡Alta jerarquía! ¡El patrón! 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 ¡No me pones que másabiata! ¡Las 100 personas挺y! ¡El patrón! ¡Canty! ¡El patrón! ¡En mi patrón! ¡Cuenta comunidad! ¡Nos despuestos 5 millones de tofres! Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicana de México Gente de México Y el cariño se confió Y se tomó de gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo de Venezuela Puerto Rico me lo regaló Y la palabra me requiere Dominicana de México Con México, coronel de Venezuela Y el cariño se confió La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Santa y la Santunga, Ecuador, Pili, Rubina Yurubay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino Y el mundo se está sumando Ahora se está de dos latinos Y se tomó de gozadera Miami me lo confirmó Dominicana de México Y el rojo de Venezuela Y el rojo de Venezuela Puerto Rico me lo regaló Y la palabra me requiere Dominicana de México Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se confió Y el cariño se confió Y se tomó de gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo de Venezuela Puerto Rico me lo regaló Y la palabra me requiere Dominicana de México Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se confió Vamos Guatemala La fiesta se espera Yaman y Nicaragua El Salvador se cuela Soy viento desde Cuba Y el mundo se entera Y el rojo de Venezuela Y el rojo de Venezuela Y el rojo de Venezuela Miami me lo confirmó Y el rojo de Venezuela Puerto Rico me lo regaló Y la palabra me requiere Dominicana de México Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se confió Y el rojo de Venezuela 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 Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico Y la palabra me requiere Dominicana de México Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se confió Soy los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dime los hijos Vamos, sí Ahora sí Ataca, serio Nadie lo haga de aquí Los dos ¡Ch yield! Gustoso Y mirarmos ¡Ya se lo diga! ¡En qué suena! Tú sabes qué Lo que es lo que suena ¡Vamos! Como si fuese un perro me dejaste retirado Y no te importó nada de mí, borró ni cuenta nueva la llegí Ahora camino solo por la calle voy cantando Hoy me preocupo por vivir, yo que por vos te tome perdí Quisiste aprovecharte y me quisiste ver a todo Me quiero ya la soledad, nadie me va a quitar la libertad Si me da la noche, no pienso dos veces Con costumbre, no voy a dormir Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo se olvide Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo se olvide Como si fuese un perro me dejaste retirado Y no te importó nada de mí, borró ni cuenta nueva la llegí Ahora camino solo por la calle voy cantando Hoy me preocupo por vivir, yo que por vos te tome perdí Quisiste aprovecharte y me quisiste ver a todo Partieron ya la soledad, nadie me va a quitar la libertad Si me da la noche, no pienso dos veces Con costumbre, no voy a dormir Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo se olvide Uno, dos, voy a encontrar el dedo Dos y tres, poco tiempo se olvide Dos y tres, poco tiempo se olvide Tات-tut merengue Uno Mami, este es el baile del toma Tiene que moverlo con el toma Cuando yo le diga a ustedes toma, toma, tiene que decirme Mami, este es el baile del choma, tiene que moverlo con el choma Cuando yo le diga a ustedes toma, toma, tiene que decirme Mami, mami Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, 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 Tom Pavel, 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 pa Mira tu gato que no salga, que esta noche entre tu y yo Hoy me toca tocarte toda tu vida Mira tu gato que no salga, que esta noche entre tu y yo Te voy a hacer lo que tu gato no te ha hecho Ey, ¿qué pasa? Tu gato es guasa Loco loquito como un musel de la NASA Lleva tiempo sin alimentar la masa Pa' qué pensarlo, traete todo eso pa' nada Súbete el traje, eh Si te gusta, ponte salvaje, eh Y aquí yo otro lo pongo yo Sexo en la noche y un descontrol Meclado con alcohol Súbete el traje, eh Si te gusta, ponte salvaje, eh Y aquí yo otro lo pongo yo Sexo en la noche y un descontrol Meclado con alcohol DJ A bailar, bailar A bailar, bailar No suelo hablar de ti Habla mi alma, tú estás No quiero pensar en ti Cada mañana que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor Late con cada temblor Ese amor que cubre el mar Endulza los oídos No deja respirar Si vive me mata Si muere No podría volar No suelo hablar de ti Abra mi alma, tú estás Abra mi alma, tú estás No quiero pensar en ti Cada mañana, tú estás Cierro los oídos Cierro los ojos y solo veo el sol Que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor De tu fuego interior Es tu amor Es tu amor el que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Este amor el que cubre el mar Endulza los oídos No deja respirar Si vive me mata Si muere No podría volar Escuchando nuestra canción En mi cama mientras pensaba Y a un ladito en la habitación Estaba tu ropa interior Y el día que hicimos el amor Esa fue la última vez Y vivo el día aquí extrañándote Tú me enseñaste cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú No sales de mi mente Sigo extrañándote, bendándote Y tú, y tú, y tú, y tú Y cómo combina el sabor con tu piel Si no existe nadie como tú, mi mujer Sigo buscando a otra, pero no es como usted Mami, no es de postre y enseguida te vas Me dice que tú sabes, pero no sabes na' Y qué por qué te pide, sólo di la verdad Sigo buscándote y no he podido encontrar Quién podrá reemplazarte a ti Tú me enseñaste cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Tú me enseñaste cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú No sales de mi mente Sigo extrañándote, pensándote Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú No sales de mi mente No me imagino en este mundo sin ti Yo buscando una cena Busco una luz Algo que me diga dónde estás tú Así no puedo seguir Todo el día pienso en ti Ya no sé cómo vivir Haces falta aquí Aún siento tu perfume Y me mata la nostalgia en esta soledad Así no puedo seguir Todo el día pienso en ti Ya no sé cómo vivir Haces falta aquí Tú me enseñaste cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Tú me enseñaste cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú, y tú Ya ahora eres de mi mente, imagino en este mundo que te vayas. Ya ahora eres de mi mente, 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 Esta noche conmigo voy a llevarte Esta noche conmigo voy a llevarte Ella quiere que le dé, pega ahí pa' la pared La conexión amplia y voy, ella quiere que le dé Hace tiempo lo estamos pidiendo, pega ahí pa' la pared Se juntaron a los del barrio, cuerpo, 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 perro intenso La nena no quiere que me la quede Pocen, que la venden no viene de grillete Anda con sus amigas al galete, bebiendo, bailando sin perder Soltera todita, sin dependiente Soprando botellita, tiene billete Sin dieta no deja que la adquieren Para el sexo requieren hombres con piquete Ganador, fácil, empiezo desde cero Nos parecemos, dale lo que tramemos, my love A la maldad, entreguémonos, disfrutémonos Y el momento vivámonos, guardámonos Relajémonos, de la rutina salgámonos Tú tienes un flow que mata Una cara que retrata Tu cuerpo lindo me gusta como me tratas Tú brilla aunque no se ponga los aretes Sin maquillaje, sin sutaque naturales Tú piquete Que pa' que lo pongan en el bote Tremendo piquete Mujer con flow de mozarbete Bailándola más que le mente desde los diecisiete Ella ha llamado Perú pa' que el trabajo lo complete Desapotra salvaje, yo soy el jinente Es frontua, piquetua, picua, yo la cupo y actúa Dale como en la escuela de fuga pa' las bambúas Me dicen el oído pa' mi chula, montame en la grúa Se revuelta el pelo, se maquilla, llegó la pelúa Tiene mucha calle, se bordea pa' que la gualle Siempre me hace lo mismo pa' que con ella batalle Todos los hombres quieren regalarle detalles Tiene más frutos que el inspector galle Me voy a quitar perreo, se me veniste La nena no quiere que me la cosen Que la venden no viene y desquillete Anda con sus amigas al garete Que siento bailando sin pete Piquete Soltera todita sin dependiente Comprando botellas, tienen billete Intentando dejar que la agiten Pa' el sexo le quieren hombre con piquete Toma el caballero Maldi La mujer esta de chichu a la tinta Porque tiene un pique pique Ella es mucha jajita Modita de bebita que no le gusta machita Corte de elegancia, nacen como celita Mira esa pinta, la nena linda Todo le brinda Son hombres en botella, por ella todo brinda Ella es la letra de la pista De sus amiguitas la más linda Y le gusta su cargo, si que es lo que necesita Prenda apartamento y su carro Para llegar con su piquete Ella esta en otra liga chencho Se compro un M4 Me rasgamos los zapatos La baby se aburre me llama y yo la rescato Si a mi mami le das con champaña al hidrato Se pone caliente a mi me encanta su formato Me sobre el estilo Navajadero que frío Tiene tanto flow que a veces yo no la asimilo Se pone la falda en milo La blusa enciende con cobrilo Me pone nervioso te juro me tiene intranquilo Piquete La nena no quiere que me la cocen Que la venden o de mi de piquete Anda con sus amigas al gallete Que vengo bailando sin pese Piquete Soltera todita independiente Comprando botita tienen billete Intenta no dejar que la adquieten Siempre el sexto te quiere en nombre con piquete Ya no los muchachos Ya yo no se como van a decirles Yo nunca van a hacer lo que no se lo hacemos Que ellos no entienden Me riego Siempre quieren hacer lo que uno hace Dígame mamacita que es lo que tu quieres Que es lo que deseas de mi Pítate el abrigo mami ponte como la No te deje intimidar de mi Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tu eres la que decide aquí Aunque hagas desacar y diga lo que quieras Por algo estas aquí Ah, 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 ah Por algo estas aquí 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 Ah, 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 ah Por algo estas aquí No te voy a necesitar Ponte a mi amor de aquel que quiero presente Baby la noche es tuya Y no me huyas Vámonos un poquito en la noche es tuya Hoy vamos a beberlo todas las botellas Hoy nos amanecemos En ese amor, Dios te se olvida de todas sus peras, por algo en casa que sabe que tengo todo lo que necesita, y si me daba el break te como tu gusta, me tiraste un texto pa' verte ahorita, y ahora te tengo de frente en un lugar. Y explorar todo tu pueblo, y verás lo que yo siento. Ah, por algo estás aquí. 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 No es una coincidencia que yo aquí te vea, oh, eres tú la que me excita, mira tu alrededor dime que necesitas, tu mirada me lo dice tú, ya no puedes ocultarlo, tú decides si nos vamos o no, que ya no puedo aguantarlo. Ay, no necesitas que pierda la cabeza, toma, pa' que te enamores, me gusta como me besaré, ay, recuerda y que me haces suspirar, dulce carita la más bella, mi doce ya. Ah, 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 ah Se les desatimide. De poco a poco, de tu piel poco a poco. Terminamos así yo ni qué tampoco. Loco, poco, que vuelvo loco. Oh My Life, se les desatimide. Magicito, Magicito, me de tu interés, íname a mí, óptame para la vuelta. Magicito, Magicito, Necesito, Me de esta, suspects, locente, seré que estás esperando. Dígame, mamacita, que es lo que tú quieres, que es lo que deseas de mí. Quítate el abrigo, mami, ponte como la no te deje intimidar de mí. Hoy nos vamos a ver como usted quiera, tú eres la que decide aquí. Aunque hagas de sacar y digas lo que quieras, que por algo estás aquí, se juntaron las potencias. DJ Nelson, on el flow, Nicky Ham, J. Álvarez, Zion, Dark Dark Yankees, ahora la discoteca 6. Viendo el flow a la discoteca. DJ Nelson, on el flow. Oye, mami, tranquila. The flow is back. Nelson is back. Dímelo pa. Hey. 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 Nicky J. Yo. Rakimito. Pinan Records. Y Rakimito. Miradala. Estoy cansada de estar sola y de esperar. Está la llamada de su amor y que no responde. Se pone su mini en falda y se mira en el espejo. Se monta en su carro y sola sale en busca de perreos. Tom, tom, tom. Ella se lo crece, se vuelve con mi reggae y me pide. Tom, tom, tom. Anda suelta en la calle, súbele la falda y dale. Tom, tom, tom. Que la besen la boca, la dale por el cuero y que le den mal. Tom, tom, tom. Y no se puede controlar. Ella te baila reggaeton y le gusta por un montón. Te digo que ella es pura seducción, me mete con sazón. Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción. Ella te baila con tu fuerte moderando. Como una figura que en la pista está abusando. Tienes unos hombres que la disco censurando. Pusieron reggaeton, por eso se está calentando. Y quiere... Nicky J and the black carpet. Tom, tom, tom. Ella se lo crece, se vuelve con mi reggae y me pide. Tom, tom, tom. Anda suelta en la calle, súbele la falda y dale. Tom, tom. Que la besen la boca, la dale por el pelo y que le den mal. Tom, tom. Y no se puede controlar. Mambo feelings. Hello, ma. What is going on? Te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarle un poco. Al igual que tú también me encuentro sola y quisiera tocarte y pegarte. Hello, ma. What is going on? Te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarle un poco. Al igual que tú también me encuentro sola y quisiera tocarte y pegarte. No, mami sigue que me tienta. Tienta yo te toco cuando el sol no te calienta. Mera. Sabes lo que te espera. Yo la ley voy a seguir de pa' fuera. A ella le encantan los tabacos de esos que la casualiza. Si ella me coquetea yo me la llevo de pisa. Ella anda sola muy de novio, no queda ni la ceniza. Y en lo oscuro yo le brindo mi caricia. Tom, tom, tom. Ella se enloquece, se vuelve con mi reggae y me pide. Tom, tom, tom. Anda suerte en la calle, síguele la bala y dale. Tom, tom, tom. Que la besa en la boca, la dale porque no hay que le den más. Tom, tom, tom. Y no se puede controlar. La química no hay. Y este es Nicky Chancho, Black Carp, Dimo, a la avenida. Te rollo de tu cabezón. Oye, tú si no te puedes controlar conmigo. Te calla el bandano. Ahí te llegará. In the beat. Óyelo. Chocín, campanero a tu salsa. Al bailador. El pacífico de la casa de Chocín. Sog, vien que joye. Chocín, 기аничa, dime lo que quieres. Salsa y chocín. Dímelo otra vez. Salsa y chocín. Salsa y chocín. Pá que lo vacíen lo午ense para que a mi hielte se almorote. Y así a ti que dime lo que quieres. Salsa y chocín. Dímelo otra vez. Salsa y chocín. Salsa y chocín. Pá que lo vacíen lo午ense para el rango de 때문에. Lo que traigo ritmo pa que bruta tu cuerpo. Yo quiero que se que셨어요, todo lo que te suelto ese que te motiva, siempre lo te activas. Se pelear la música que empezó a la música quiere. Fiesta, baila, sabroso que tu cuerpo lo pide, sacude la mano, dale bailador, síguete moviendo, te asombra el ritmo, que no te derrumba el apagón. Desde el tiempo en la fiesta, se convuelve en vez, que llegaron los mites con su yeñe. Pa' que bailes, que vaciles, dando pases, como el pibe. Así que dime lo que quieres, pero dime otra vez. Pa' que lo vacile y lo coce, para que mi gente se alborote. Pa' que lo vacile y lo coce, para que mi gente se alborote. Me llamaron pa' hacer algo, mis manos de Chocitán, yo les dije tan seguros que yo soy bien andré, gran ruano, vamos allá, y no lo pensé de que uno lo quito puse con el que huele el choque, el hídrico blanquito puerto, eso era yo. Te voy a papayote y todo el resto, la voz, la voz, salsa, choque, cuidao y no choque con la pared de bloque, con la lluvia en el conecto bloque. Dicen que vamos pa' arriba como roque, si te gusta vacila, si no te gusta foque. Dicen que vamos pa' arriba como roque, si te gusta foque, si te gusta foque, si te gusta foque, si te gusta foque, si te gusta foque. Salsa y toque pa' que lo vacile y lo coce, para que mi gente se alborote. ¿Quién fue que el equipo prendió para que en la fiesta no parara, mamá? No me miren a siempre se no fui yo, es ese hot petróleo que la bu透ía su pata. Es ese Nubillo, ese buen petróleo, ese Nubillo, ese buen petróleo, ese Nubillo, ese buen petróleo, sé queon mostrase ve marqueo buen petróleo, ese Nubillo, ese buen petróleo, ese Nubillo, ese buen petróleo, ese Nubillo, ese buen petróleo. Sé que tiro la pierna en la cama un petróleo, yo voy. Bailen, bailen, que hable ninguno, este ritmo se llevó mi atención, ay, ay, lo digo de corte, viene desde abajo y tu mato se quemó, veníamos por el pacífico que se pasó, rito con tu vez de carnaval, de carnavales, como fue mi día, como fue mi palet, que se siente la fiesta, se formó el tempe, que llegaron los niches, con su yeñe, pa' que bailes, que vaciles, dando pases, como el chile, así que dime lo que quieres, Salsa y choque, dímelo otra vez, Salsa y choque, pa' que lo vacile y lo jose, para que mi gente se alborote, así que dime lo que quieres, Salsa y choque, dímelo otra vez, Salsa y choque, pa' que lo vacile y lo jose, para que mi gente se alborote. Y a mi nena se puso en vela, porque no vio la celda, cuando él se porta mal, ella conmigo se porta peor, cuidaos y rosas con ella, que es más mía que de ella, y si se apaga la luz, la disco se enfría como un hilo. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, en tu caserío, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, en tu caserío. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. No ejecute con la baby, no se discute, o la peliculota, te la pongo en mute, muchachos, el grumete. Lo envío el barco al capinete, preguntan que si soy loco, pues clarinete. Apriete, bebe sota y deja que sujete, pa' chocar, bomba el componente. Tu jebo es un boquete, y si viene con piquete, le sopamos el cachete. Y a mi nena se puso en vela, porque no vio la celda. Cuando él se porta mal, ella conmigo se porta peor. Cuidados y rosas con ella, que es más mía que de ella. Y si se apaga la luz, la disco se enfría como un hilo. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío, Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillamos, en la discoteca, en tu caserío. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Alexio La Bruja. ¡Ahhh! Me dio calor, se está quitando la camisa. Digo, a poco se bajó el pantalón. Yo tengo algo, beso que tú tienes ahí. Te lo voy a dar cuando comienza el demo. Dale, tírate al medio. ¡Oh! Me cebolla esperándome eee, dale, tabaco y sin miedo. ¡Oh! Me lo llegue o el sentido. Vejate a Marый Pal y solo a itro. Sí Col. Me hope y esperándome eee, dale tírate al medio. ¡Oh! Y tíra, tíra, bebe. Vess, ve aquí a té rif, rocks, guine. Esta raza no hay que la rompa. Perreo, patalysto y vêno, mortal com. Es lógico, soy fuego, ya se abrieron la bomba, llamaron que hay aviso de bomba, zumba. A dos manos, mami, agárrate, que empezamos aquí y cápate. Date, espera, tú eres músico, está caliente, ahora sofócate. Derrito el Marcelo, tiembla la izquierda, Titanic, acotate como el tefano izquierdo. Sigue ahí, espera lo que te espera. Sigue ahí, espera, desespera. Sigue ahí, sin ganar el encuentro, da un par de shows y tirate al medio. Que cerre la válvula de escape, de aquí no te basta que esa palita te tape. Sigue igual que todas las botellas con cualquiera, va a llevarte para las estrellas cuando vas. Yo ni la atropella haciendo el golpe. Dale, tírate al medio. Que te estoy esperándome. Cargate abajo y sin miedo. No tengas miedo, baby. Venga, te va y pa' el sol. Que te estoy esperándome. Dale, tírate al medio. Las ojos. A la esta ropa que se bote. Oye, no te tranques. Está rotando porque está jugando el comentante. Si tú vas a saltar, te buscas que te choque. Quieres que te toque el maquinau de la vida. Mirazame, rojita, murió explosivo a la vida. Ayúdame, toquito, en la pista. Y que no resista. Y deja la cara que está linda. Y la superpotencia que invita. Ya. Métire ahí. Me tira ahí. Tira ¿ rononi sin miedo? 上面 yому son. Y tírate al medio. Me tira ahí. Me mushrooms. Métire ahí. Me tira filters. Mienna y Lemieux. Y venga, ti al medio. Suelo, lo insuperable, dale tírate al medio, Gaby Music. Esta luz se está quitando la camisa, poquito a poco se bajó el pantalón. Yo tengo algo que lo viento tiene ahí, en lugar de cuando conmigo es el demor. Somos los insuperables. Recuerden que nosotros somos los que dictamos las leyes. Guadín, dale tírate al medio, siempre y la tírate al medio. Cuando los vier Co-Col de nuevo. Guadín, dale tírate al medio, siempre y la tírate al medio. Tiqui que! Tiqui que! Música ¿Qué puedo hacer si estoy enamorado y me la paso mirando por la ventana? A ver si llegas a ver mejor, si yo te entrego mi alma y tú como sin nada, esto no morirá jamás Porque eres tú, mi fuerza y mi vitamina, eres tú, la que ilumina mi destino Solo tú, 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 solo tú Tú me besas y yo pierdo la cabeza y me miras a los ojos y se acelera el corazón Mi princesa, te corono como reina y me sacas el planeta cuando me das un besito, mi amor Así yo te aprezco mis brazos y así te quitas el frío y tú como sin nada Tú siempre eres colgada, como si yo no te importara, me quedo en mi refugio y tú no dices nada Yo te amo de amor y de mis sentimientos, te abrazo con pasión y tú siempre valiendo Pero no importa porque tú nunca mueres, solo está quien te espera, yo soy fuego en la nieve Tú sabes que tú es profundo, eres mi mundo y tienes todo lo que yo necesito, te lo juro Si tú vienes, te miro por la ventana, eres mi reina, eres la mamá Tú me besas y yo pierdo la cabeza y me miras a los ojos y se acelera el corazón Mi princesa, te corono como reina y me sacas el planeta cuando me das un besito, mi amor Hoy, si tú me besas yo pierdo el control, si no me abrazas yo siento temor No tengas dudas amor Hoy, si tú me besas yo pierdo el control, si no me abrazas yo siento temor No tengas dudas amor Tú me besas y yo pierdo la cabeza y me miras a los ojos y se acelera el corazón Mi princesa, te corono como reina y me sacas el planeta cuando me das un besito, mi amor Si yo te ofrezco mis brazos y así te quitas el frío y tú como sin nada y te vas Cali-Lex, Luis Alertieri, para todas las minas, tal cual,ham Che Lo matado, y alex Q, el mago, suene ese acordeón ¡Vamos! Lo nuestro comenzó con tan solo un beso, un beso, un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo Y de vez que tú y yo lo conocemos, en tus labios no paro de pensar por eso te pido un amor que más Solo quiero un beso de esos que me golpean loqui que me maten, que me maten, lo que hicimos espero que se repitan una vez más una más, una más, una más, una más Pero un beso de esos que me golpean loqui que me maten, que me maten, lo que hicimos quiero que se repiten una vez más, una más, una más Odora señorita Mi boca la solicita, dígame si quiere aceptar otra visita Desde que la besé, mi corazón más palpita De seguro soy lo que usted necesita Siempre será como ese primer encuentro Muchas cosquillas pasando por todo el cuerpo Si quieres baby, tú controlas el proceso Pero no dejes que me mueras sin un beso Tú me tienes mal de tu frente Estoy loco por tenerte en mi cama Y cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Pero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Una vez más un beso que me enamore Con eso la besito así como lo pone Tu hacerte el amor en diferentes versiones De quitarme contigo estas obsesiones Y dentro de mi cuarto me tienes volando mami Por todo lo alto quisiera volverte a besar No sabes cuando estoy pensando en ti Desde que me levanto ya pensé que fuera pa' tanto Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Y cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, y una más, y una más, y una más No quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más, una más Dirty One, dirty boy baby ¡Suscríbete!